Les decía, nos vamos a transportar nosotros ahora hasta Mendoza porque vamos a charlar de esa provincia con Ebe Casado, que es médica inmunóloga. Se define en su Twitter como liberal antes que estuviera de moda y es ahora ya no precandidata, sino candidata a vicegobernadora de esa provincia. Hola Ebe, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días Nico, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, felicitaciones lo primero. Muchísimas gracias. ¿Qué impresión tenés de los números? ¿Te sorprendieron? Bueno, una elección que además tenía la particularidad de la escisión de Omar de Marchi. Contame un poco tu impresión primero. La verdad es que Frente Cambio a Mendoza ha ganado muy bien en la provincia. Ha dejado como segunda fuerza a la unión que había generado Omar de Marchi con primeristas y otras hierbas. Y el perro kirchnerismo puro quedó en tercer lugar. Nosotros hemos sacado la misma cantidad de votos que nos pasó en el 2019, con lo cual el hecho de que se haya ido de Marchi nos ha hecho perder votos al Frente Cambio a Mendoza. Mirá, esa es la primera lectura entonces. Lo que obtuvo de Marchi lo obtuvo por afuera. Bueno, del kirchnerismo. Exactamente. El kirchnerismo perdió votos. Parte de esos votos los tiene de Marchi. Y la otra parte, acá había una fuerza que es una protectora que era de José Luis Rafa. Tom, creemos que también esos votos por ahí ha captado de Marchi. Que a nivel nacional, vos me contarás, y provincial, súper funcional, al menos en el último tiempo, el kirchnerismo protectora. Totalmente. Incluso entró como diputado provincial en las últimas elecciones con el kirchnerismo. Ah, bueno, ya, esa fue, ok, ok. Porque, bueno, había tenido primero un discurso muy antiaborto, había sido conocido ahí, qué sé yo, y después viró hacia el kirchnerismo. Pero bueno, la cosa es que ya candidata con muchas, muchas chances de ser efectivamente vicegobernadora. ¿La elección qué es? ¿Cuándo? El 24 de septiembre. De septiembre. ¿Cuánto tiempo, no es cierto, entre paso y general? Falta un montón. Lo que pasa es que están incluidas las PASO nacionales, entonces, y de todos modos acá el cronograma electoral está fijado por ley, así que no se puede modificar. Ah, ok, ok. O sea que no hubo ahí, ahí no fue tu propia fuerza la que de alguna manera corrió con el caballo del comisario y armó el cronograma como le convenía. No, 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 acá en Mendoza tenemos boleta única, tenemos PASO y tenemos fecha de elecciones que no son corregibles, o sea, son por ley. Ok. Ebe, me ayudás a entender un poquito cómo fue la integración de la fórmula, porque vos estás referenciada, si yo mal no recuerdo, a Patricia Bullrich desde hace bastante. Y uno podría pensar que, bueno, con su apoyo, además del mérito propio, integraste la fórmula a la gobernación de la provincia, ¿es así? Sí, se venía, había adquisitiva la posibilidad de hacer una fórmula cruzada en el 2019. Ah, mira. Donde de marcha iba a ir como vicegobernador, pero él no aceptó, decidió ir a PASO como candidato gobernador, que sacó un 13% en esa oportunidad, y nos dejó al PRO sin la posibilidad de llevar un candidato vicegobernador. Claro. Y en esta oportunidad, bueno, una de las críticas que tenía el radicalismo acá en Mendoza era la falta de apertura hacia el resto de los partidos políticos, por lo cual una señal clara fue llevar a alguien de otra fuerza como candidato vice. Y en ese caso, soy yo, y con el apoyo de Patricia, pero también apoyaron a Mauricio, María Eugenia, la gente de La Redita, para que yo fuera la candidata. Sin embargo, no fueron a festejar, ¿no es cierto? Bueno, sí fue Patricia, pero esto que llamás la gente de La Redita, prefirió estar ahí, muy, muy cerquita, pero en todo caso no con ustedes, en San Luis. No, igual vino Fernando Estrafase a Mendoza, que estuvo acá. Pero bueno, Patricia ya había dicho que venía, así que... Sí. ¿Qué porcentaje del padrón nacional representa Mendoza, EVE? Es la cuarta provincia. Cuarta provincia, sí. Más o menos cuatro puntos, una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. No es Buenos Aires. No, no es Buenos Aires, pero es de las más importantes del interior. Sí, 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 sí. Así que eso es muy relevante. ¿Te puedo preguntar si esta fórmula mixta adelanta un poco lo que pueda ser la fórmula también mixta de Patricia Bullrich, o eso vas a decir que es harina de otro costal? Yo creo que Mendoza ha sido punta de fecha para muchas cosas, y creo que la fórmula cruzada es probable que se dé también a nivel nacional, ¿no? Efectivamente. Y digo cruzada probablemente con alguien de la UCR en Mendoza, ¿no? O entre los candidatos de la UCR, Mendoza pica un poco en punta también. Está entre las posibilidades, pero todavía no hay ninguna definición. Bien. No, esto sí creo que podrás descartármelo, pero en tren de fantasía tengo que preguntarlo. No una cosa como que se baje de su candidatura a Cornejo, que es el que primero sonaba. Cornejo ya está afincado a la gobernación. Esa carrera no se tuerce, ¿no? Esa no se toca, no, no, no. Ok. Esa no es la posibilidad. Ok. Ebe, contame un poco sobre tus desafíos y tus propuestas en particular para, bueno, la campaña y eventualmente la vicegobernación. Y para mí es todo un desafío. Yo estoy en la actividad privada, así que tengo que congeniar la actividad privada con la campaña. Ajá. Y la idea es recorrer toda la provincia. Yo soy del sur provincial, por lo cual mi mayor desafío es hacer de la provincia algo más federal, que todo lo que tiene que ver con la provincia llegue a cada uno de los puntos de los diferentes departamentos que la componen. Ajá. Y el otro desafío es, en el caso de Selecua, no irme a vivir a la capital de la provincia, sino quedarme viviendo en San Rafael. Mira. Exactamente, profesor. Así que eso sería lo novedoso de esta fórmula. Mirá, una suerte de descentralización. Exactamente. Ajá. Pero esto para seguir trabajando, digo, no, ya eventualmente vicegobernadora ya no seguirías trabajando como médica, o sí también. Sí, yo tengo una especialidad que es muy... que no hay otro profesional que la haga en el sur mendocino. Y tengo pacientes de 20 años, entonces seguramente voy a ver cómo optimizo los tiempos para poder seguir viendo los pacientes antiguos que tengo. Claro. Tu especialidad es la inmunología, así que has estado un poco en boga con el tema del COVID o eso no tenía nada que ver? Tenía que ver, tenía que ver con las defensas, tenía que ver las medidas que se fueron tomando, que a mí me parecían arbitrarias y sin ningún tipo de explicación científica, como era el aislar a los sanos, como era usar el barbijo, todas las personas, como era no permitir la circulación, o sea, cosas que no tenían nada que ver con las ciudades. Sí, muy interesante eso, porque un poco tu candidatura es la reivindicación, eso en mi lectura, de una postura particular durante la pandemia, que no es la postura, no sé, no quiero poner nombres, pero para qué quede claro, de Ginés González García o aún de Quiroza en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? No, 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 la verdad que... y fui muy criticada por decir justamente... Muy bien. En este momento, en este momento estoy reivindicada, pero en ese momento era polémica, estaba loca, era la doctora muerte, con mi esposa más o menos me dijeron. Así es. Pero bueno. Así es. Ebe, así que... La ciencia terminó reivindicándome. Reivindicándome. Como vicegobernadora vos tenés que presidir el Senado, ¿eso sí? Eso sí. Eso sí. Eso sí, eso sí, eso sí. Así que eso sí te va a hacer ir y venir. Eso sí me va a hacer ir y venir a la capital y, obviamente, obtener los consensos necesarios para poder tratar las diferentes leyes. Claro. Ebe, que debes estar atendiendo muchos medios, tengo una última pregunta. ¿Cómo piensan transitar esta juxtaposición de campañas, no? Porque ahora tienen, bueno, la campaña, en tu caso, a vicegobernadora provincial, pero juxtapuesta un tramo muy candente de la campaña nacional, que es las PASO. Vos me dirás que detrás de quien gane las PASO nos encolumnamos, pero ¿y en la previa? No, el que gane las PASO nos encolumnamos, pero bueno, yo estoy comprometida con el espacio de Patricia, así que haremos campaña para Patricia durante este tiempo. Está bien. ¿Tienen números sobre eso, Patricia Horacio, en la provincia o nada que puedas compartir? No tengo números, hemos estado concentrados en la parte provincial, no tenemos números todavía de lo nacional. Ah, ok, ok. Pero Patricia siempre ha medido mejor acá. Qué Horacio. Ebe, te agradezco muchísimo por la charla y la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias, Nico, por la llamada. Que tengas lindo día. Ese ve Casado, que es ahora candidata a, fíjate vos, tenemos que decir candidata electa, a candidata, ¿no? Porque pasó la paso. Candidata electa a vicegobernadora de la provincia de Mendoza. Esto en la Fuerza Cambia Mendoza en conjunto con Cornejo.